Bueno, sin lugar a dudas, esta situación del despelote, el berguero, como lo tituló el diario Crítica, pues yo creo que indica algo más que la desesperación de familias por conseguir un producto barato, sino que está indicando, pues, como sociedad ya estamos tocando fondo, si es que no llegamos al fondo. Ingeniero Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, un día complicado hoy, hoy es día 15. Día 15. Hay pago, pago de cinturón, tercer mes. Armásela de paciencia. Así que usted que está escuchándonos, maneje con cuidado, porque hoy uno de esos días que hasta queda pereza salir de carro a ningún lado, el tranque descomunal de este país. Bueno, escuchando con la vemencia que habló nuestro amigo jubeño Irving. Irving Santos. Irving Santos. Voy a hablar un poco del tema ese y voy a hacer un comentario sobre lo que yo vi en la televisión ayer. Pero antes quisiera adelantarte algunas cosas políticas que estoy mirando en el escenario. Ayer leí una entrevista que le hacían al secretario general del PRD, el diputado Pedro Miguel González, en donde decía cosas interesantes, pero una cosa que me llamó la atención era que el PRD iba a dar una respuesta al terminar el presidente de hablar, la respuesta del PRD a lo que el planteamiento había hecho, más unas propuestas. Es decir, su respuesta al discurso del Estado de la Nación. Exactamente. Eso es interesante porque en la medida en que los partidos salgan a debatir, salgan a decir qué piensan, entonces elevan el debate político, que es lo que necesitamos. Saludo eso como cosa importante. También escuché unas declaraciones del presidente ahora del Partido Panameñista, solidarizándose con el periódico La Estrella de Panamá y con el siglo, y señalando lo equivocado que estaban y lo peligroso que significaban estas acciones de los Estados Unidos. Saludo esa intervención, porque es parte de lo que los panameños tenemos que enfrentar en conjunto. Nosotros no podemos permitir que ningún país extranjero venga a determinar la conducta de la Nación. Pero eso ahonda en lo que nos espera para la próxima semana. Marcha el 19 por parte de los productores, marcha el 20, recordando los sucesos de 1989, y marcha el 21 a favor del grupo estrella siglo. Pero eso es parte de lo que está ocurriendo en la Nación en medio de la Navidad. Y tercero, en materia política, para ir al tema central, quiero señalar que continúa el uso de la justicia como instrumento político, ahora en este caso, para dirigentes de cambio democrático, que a partir de hoy, tanto Guillermo Forfino como Fran de Lima, y siguen presos, gente de la caja de ahorro, que no tienen ninguna justificación jurídica para mantenerlos presos. Quienes hemos estudiado el expediente de la caja de ahorro, lo sabemos, pero para cambio democrático, que hoy es percibido como el partido de oposición, más como el único partido de oposición hoy, porque el PRD tiene que buscar su definición como partido de oposición, y creo que va en ese camino, es atacado de esta forma. Creo que para ser consecuente con el planteamiento del presidente del partido panameñista, que fíjese que lo señalo como positivo, debieran intervenir todas las fuerzas políticas para hacer un alto en la persecución. Porque tener diferencia en un mundo tan complejo, es lo característico. Que usted y yo no pensemos iguales, es lo normal. Es lo lógico. Pero no puede usted, porque yo piense diferente a usted, perseguirme a mí o yo perseguirle a usted. Creo que eso es una cosa importante. Creo que el 17, cuando arranque en enero, veremos un accionar político, que va a establecerle equilibrio al poder absoluto que hoy ostenta el gobierno. Es decir, en la medida en que el PRD se convierta en una fuerza real de oposición, en la medida en que el cambio democrático mantenga la firmeza de su fuerza de oposición, el gobierno encontrará un equilibrio en sus decisiones políticas. Así funciona la democracia. Por eso debiera existir división de poderes. Por eso los países que tienen la democracia fuerte, tienen un órgano legislativo fuerte. Y es un órgano judicial independiente. Independiente de verdad. Pero aquí estamos todos dependiendo de un solo mando. Y le señalo esto porque cosas importantes están ocurriendo en el mundo. Nada más ayer, el presidente de Brasil, que en una conspiración, y esa sí fue una conspiración montada contra la señora Dilma Rousseau, que fue expulsada del gobierno sin tener ninguna acusación real de corrupción. Ella, en particular. El presidente actual Temer, que ha tomado medidas, que incluso congelaron el gasto social por 20 años, yo no sé quién puede tener una perspectiva de 20 años, bueno, hoy está acusado de recibir sobornos por 3 millones de dólares. Y se le fue parte de uno de sus ministros más importantes. Ya hay otra crisis en desarrollo. De manera que saludo el esfuerzo que hagan los colectivos políticos por equilibrar e impulsar el debate político y a orientar a nuestra sociedad. Y entonces voy a tocar el tema de los jamones. Y fíjate, Fernando, escuchando aquí a nuestro amigo Irving Santos, por el cual siento a gran aprecio, yo quisiera poner esto en perspectiva, porque yo cuando vi las imágenes, y quizás sería bueno que las ponga en el fondo, vi las imágenes, sentí una profunda tristeza por lo que yo estaba mirando. Ese no es el país que nosotros hemos construido. Ese no es el país. Ese es la gente que ha perdido la dignidad. Eso uno tiene que preguntarse como sociedad, y yo me lo pregunto como panameño, ¿por qué la gente se comporta así? ¿Qué hemos hecho nosotros para que la lucha política nos lleve a que la gente tenga que empujarse por un jamón? Para comprarlo. Para comprarlo. Entonces, lo que yo voy a decir, lo voy a decir, yo provengo de una familia pobre, igual que tu familia. Nosotros, yo fui hijo de una campesina, que de mala se ve le escribir, una hermosa campesina que era mi madre, y un carpintero que nos enseñó a trabajar. Nuestra familia tenía un ingreso para mantener ciertas personas de casi 15 dólares por semana. De manera que yo vengo de la pobreza, pero mi madre me enseñó a mí, y nos enseñó a todos nosotros a vivir con dignidad la pobreza. Y fue a través de la educación en la que nosotros pudimos separarnos, de superarnos. Entonces, el caso de los jamones es un caso específico de cómo el clientelismo político reduce enormemente la capacidad de los pueblos para construir su propio destino. Ahí lo que estaba la gente era producto de todo ese clientelismo que hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos años, ya no importan las ideas, ya no importan los ideales. Entonces, el que critica ese es el que le sacan la madre, la mugre. Entonces, yo quiero decirle, ustedes recuerdan la invasión. Cuando la invasión se dio, usted no vio a la gente robando. No importaba decir a clase media, alta, baja, todo el mundo estaba robando porque se rompió la estructura política, se rompió el orden. Y al producirse una ruptura de la estructura política, las conductas más salvajes surgen de uno. Entonces, nuestra nación se encuentra ahora mismo sumida en un clientelismo político atroz. Entonces, solo los dirigentes políticos con mayor visión podrán elevar el nivel de conciencia de la gente. Señor presidente, la razón del gobierno es crear el mayor nivel de felicidad de su pueblo. Y la felicidad no necesariamente la producen las cosas materiales. La felicidad de un pueblo está en entender que en sus dirigentes está la esperanza del futuro. Porque ningún gobierno no puede resolver todos los problemas. Pero este pueblo se está quedando sin esperanzas. Dice que yo en forma permanente he venido sosteniendo la necesidad de reconstruir y de reformar los partidos políticos para que ellos sean expresión de ese sentido de angustia que tiene nuestro país. y quiero aclarar algunas cosas que se han venido repitiendo y se repiten y se repiten. Fíjense, por ejemplo, en esto de los subsidios. Voy a tomar casos que angustian. Yo vengo del interior. Yo entiendo la angustia de los productores de arroz, de leche, de cerdo, de vegetales, de caña de azúcar para mencionar algunos. La entiendo. Porque la vivo. Fíjense, cuando se habla de subsidio, se habla que el gobierno está subsidiando a los productores de arroz. No, señor. El gobierno de Varela, cuando llegó al poder y puso un precio al arroz al productor, él decidió subsidiarle al consumidor siete dólares. Por quintal. Por quintal. Y al productor se le pagaba posteriormente. Pasaron hasta dos años y los productores no recibían ese subsidio. Ese pago que el gobierno debió hacer. Subsidio que era al consumidor. Personalmente no creo que sea el control de precios lo que va a determinar esto porque siempre se puso el control en la producción. Entonces, ahogamos al que producía nacionalmente. Pero en el caso del arroz, que no está subsidiado a los productores, tenemos la maligna política, perversa política de importar arroz cuando estamos levantando la producción. Y eso que ustedes están viendo cuando pasan por la onda o pasan por los polinos, los hilos, es que están llenos de arroz ya y arroz pilado. Arroz que importamos en el momento que estamos levantando la cosecha. Usted quiere algo más perverso que eso. usted es productor, usted tiene su camión frente al filo esperando 10 días, usted tiene que pagar ese camión, tiene que pagar ese productor. Su arroz está hipotecado y quién paga esa hipoteca. Al final usted puede perder las fincas. Y además que está perdiéndose la propia calidad del arroz. En el caso de la leche y el cerdo, nosotros estamos a punto en el 17 de perder la producción nacional de leche y de cerdo porque entran en vigencia acuerdos de los tratados libres de comercio que en otros países industrializados no se cumplen porque ellos subsidian a la producción mientras nosotros alegamos que es el TLC. Bueno, ojalá a los diputados se les ocurra entonces cambiar las normas del TLC para poder proteger la producción ahora que Trump no cree en nada de eso que los grandes imperios están diciendo que no hay globalización hombre, tomemos medidas serias para aliviar la angustia y crear una perspectiva que permita un sentido de felicidad o sea no es la acumulación lo que genera felicidad quizás donde usted encuentra la mayor felicidad en la sonrisa de un niño usted encuentra allí la felicidad cuando usted ve a su hijo por sonreírse usted se llena de una emoción que no tiene precio pero esa es la felicidad que yo hablo y la felicidad que está esperando el productor agropecuario es que los dirigentes políticos tanto del ejecutivo como del legislativo sean consecuentes con su angustia angustia hombre váyase a Herrera para que vea que tenemos un problema con el futuro de la caña de azúcar para hablarle de otro cultivo tenemos problemas con los productores de vegetales entonces esta situación que se generó con los amones se debe a esa política de subsidio y fíjese que yo creo que el mejor subsidio siempre es el subsidio a la inversión social y yo hablo de inversión social a la educación pero los subsidios al consumo son perversos porque cuando usted da 100 dólares 120 dólares a 70 dígame quien sale de la pobreza con 120 dólares la única forma de sacar de la pobreza a toda esa familia campesina indígena y de que se ha proletarizado en las periferias de nuestras ciudades en el interior es a través de hacer esas familias solventes económicamente con propuestas de desarrollo y de empresariales que le permitan echar a para adelante con más ingresos pero no hay políticas con respecto a esa situación entonces eso que ustedes vieron está expresando un deterioro de la sociedad panameña y ayer veía en los tuiter de gente allegada al gobierno escribiendo tonterías sin entender el fenómeno social y político que se está generando señores de gobierno señores dirigentes políticos el país se está cada día cabreando más está ausente ¿qué es lo que más le lleva a uno a seguir la cruz a pesar que la lleve a cuesta? tener perspectiva tener esperanza entonces esa esperanza cuando se rompe lo que se crea entonces es el caos y en el caos no gana nadie pero los pueblos resuelven su problema a través del caos no se engañe yo siempre le he venido repitiendo en forma consistente a los sectores que dirigen este país que si bien es cierto los pueblos no tienen la capacidad de impulsar la pobre la curva de la demanda de consumo hacia la derecha cuando crece se impulsan la política a la izquierda entonces salen los iluminados o iluminadas en el marco de que es lo que estamos planteando que es lo que le quiero plantear con esto que es la ausencia de políticas sociales reales es la ausencia de una política para luchar realmente contra la pobreza contra el desequilibrio cuando nosotros llegamos al gobierno con el general Torrijos la única vez que este país fue autosuficiente fue cuando nosotros desarrollamos decenas de miles de hectáreas con las organizaciones campesinas con la participación de los obreros de la bananera cuando incorporamos las 7 mil hectáreas de la bananera que estaban sin uso a la producción nacional cuando desarrollamos un proceso de desarrollo y educación al campesino entonces ese proceso de desarrollo es lo que requiere este país para equilibrar el desarrollo hoy somos un país Fernando mil veces más rico nuestro producto interno bruto es de 57 mil millones de dólares usted sabe lo que los pobres se preguntarán ¿dónde está mi parte ahí? ¿dónde está mi parte allí? entonces la parte que le corresponde a esa sociedad sería darle a ellos una educación de primer orden pero mire usted 180 mil jóvenes panameños fracasaron este año y tenemos un programa de beca universal los cuales 40 mil repiten de año entonces esos ¿qué está indicando? que en la escuela secundaria nuestros niños se gradúan de 21 años y entonces ¿qué sucede con eso? que nuestras niñas de 14 y 15 años van a la escuela con jóvenes que son adultos que son sus íconos y que la mayoría de las niñas que salen embarazadas en las escuelas públicas son de esos mismos compañeros que ya son mayores de edad y más de 5 mil niñas nuestras salen embarazadas y pierden la escuela al año siguiente y esas son miles de jóvenes que quedan atrapadas en el cordón de la pobreza hay más de 200 mil jóvenes panameños que no van a la escuela no han terminado la escuela secundaria que están por allí bueno ese es el problema que tenemos y eso es lo que ustedes ven en esas cadenas de televisión entonces al perder no tenemos como punto de referencia hemos perdido la brújula política entonces yo creo que nos debería llevar a la reflexión esta navidad que el exceso de consumismo la ausencia de ideología la ausencia de compromiso político la valentía para defender lo que uno cree no importa lo que te digan no importa lo que te diga el consejo de seguridad ni las amenazas que recibas al final del día son precisamente esos héroes o heroínas las que formaron la nación panameña a que se debe que nosotros reconquistáramos al canal de Panamá a la lucha de los bananeros a la lucha de los trabajadores a la lucha de dirigentes campesinos e indígenas como Juan Nepomusemo que salió del sur de Soná arrastrado por los tarratenientes a la lucha de los dirigentes obreros como Yepes de León a la lucha de los ascanios a la lucha de tantos titanes que regaron con sangre por eso somos una nación independiente con una sola bandera un solo territorio pero hoy estamos fragmentados socialmente porque la dirigencia no está a la altura de las responsabilidades y termino con esto este marco que vimos ayer es la fragilidad del sistema político panameño en un momento Fernando que hemos venido hablando aquí de alta complejidad en el mundo en donde hay un reparto nuevo de las responsabilidades sociales mundiales y en donde la nación panameña forma parte le guste lo entiendan los nuevos dirigentes de ese comercio mundial si tiene alguna duda vaya a la sienta costera y mire todos los barcos que pasan por allí observen las banderas de esos barcos bueno nuestro país está inserto en ese mundo y tenemos y esos barcos pasan ahí con una sola bandera y ese canal es nuestro no por el administrador actual del canal de Panamá no es la sangre no fue la sangre de ellos lo que se derramó allí fue la sangre de nuestros mártires y además las decisiones que tomemos allí deben ser decisiones consultadas con este pueblo todos que no lo estamos haciendo de manera que yo a pesar de sentirme una tristeza muy grande ayer sentí la obligación de hablar de esta forma porque yo creo que nuestro país necesita orientación yo no estoy en contra que el gobierno redistribuya jamones yo no estoy en contra de eso no tengo ninguna no voy a entrar en esa discusión tonta si el gobierno tiene dinero para repartir jamones que lo haga pero que lo haga en forma adecuada cuando hacen listas y ponen a esos viejitos para darle un cheque y lo filman eso es un insulto a la pobreza si usted va a dar solidaridad no tiene que sacar mi rostro misericordia porque tiene que entender que ese hombre campesino cuando recibe ese cheque le da vergüenza pero si queremos matar la vergüenza de nuestro pueblo están destruyendo el sistema y el sistema no nos va a llevar a nosotros se va a llevar a los que están haciéndose ricos del empobrecimiento de nuestro pueblo de manera que el pueblo que se educa el pueblo que entiende es un pueblo peligroso pero un pueblo libre el camino de la libertad pasa por la educación y para el PRD para el panameñismo para el cambio democrático para el molirena para el partido popular para los dirigentes empresariales y laborales de este país ha llegado el momento de poner compromiso compromiso que este país espera de ustedes entra la navidad y este pueblo está sin esperanza no se engañen así es no digo más recuerda el poema de aquel de Rafael Alberti cuando se preguntaba dónde están los poetas andaluces de ahora en fin